Entrale Bernal Pongan cuidado señores lo que les voy a cantar Una bonita parodia pa' que puedan vacilar Oigan mis frases que lanzo al viento Soy lo que quieran si acaso miento Si acaso miento y causo agravios Que ya no canten mis mustios labios Las mujeres se pelaron, señor usted bien lo ve Se levantaron la falda para enseñarnos el pie Los hombres miran que esas costumbres Llevan peligro de arder sin lumbre De arder sin lumbre yo sí lo creo Por tantas cosas que a veces veo Se ponen ceja postiza y en tu boquita carmín No pasa de ser la huisa que hay de tu clase sin fin Hay de tu clase en las toneladas Por sus costumbres desprestigiadas El desprestigio se han conseguido Por sus costumbres todo han perdido Aquí se lava la cara y se les cae la pintura Parecen muertos netices que están en la sepultura No me lo han dicho, yo no lo he mirado A las mujeres que se han bañado Yendo a la playa se desengañan Verán la cara que al hombre engaña Se casan y se divorcian y se vuelven a casar Experimentando maridos a ver cuál pueden maquiar Si acaso encuentran un mento o un latón Que le entrie a Guaymas que pague el patón Con un besito les dan madera Caricias falsas de traicionera